Al aire libre, en el patio del colegio, en los pasillos, el kiosco o cualquier lugar que les permitiera huir del calor, se encontraban recibiendo clases los estudiantes de la institución educativa de San Rafael de Chucurí, pues hace más de un mes la institución de este corregimiento se encuentra sin el servicio de energía eléctrica en sus aulas. Esta ha sido la razón por la cual esta comunidad educativa ha decidido cerrar la institución, pues argumentan no contar con las condiciones propicias para permanecer allí. Hoy iniciamos paro, ¿por qué razón? Porque el colegio tiene 10 semanas sin energía. Es una situación que nosotros ya no aguantamos más. Aquí los salones están adecuados solamente para aire acondicionado. Es una situación que es muy crítica, ¿por qué? Porque aquí la calor es insoportable. Aquí nosotros, los más pequeñitos como los más grandes, sufrimos muchísimo por esa razón. Estamos ya cansados de lo que está pasando, ya se han colocado derechos de petición, se le ha hecho saber a la alcaldía, a la Secretaría de Educación, y la verdad queremos que ustedes nos escuchen y nos ayuden, porque la verdad ahorita estamos pasando por un momento bastante difícil con los niños. La verdad hoy se hizo cierre del colegio definitivo hasta nueva orden. Son 194 los alumnos que hoy no están recibiendo clases en esa institución, ya que a pesar de los llamados realizados a entes competentes, su situación no ha sido resuelta y no ven solución cercana. Hemos visto afectados por más de 10 semanas sin fluido eléctrico en las instalaciones de la institución educativa, lo que ha sido bastante lesivo para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que los docentes están trabajando presencialmente media jornada, y la otra media jornada se tiene que atender en la casa de los estudiantes con guías de aprendizaje, como lo hacíamos en pandemia. Como directivos se hizo la denuncia de la situación en la Secretaría de Educación, se puso en conocimiento de la alcaldía, se puso en conocimiento de la oficina de infraestructura, mediante oficios, mediante visitas, mediante entrevistas que se han tenido con los concejales y diferentes personas de la plana gubernamental de Barranca Bermeja. No hemos logrado que se nos solucione hasta la fecha absolutamente nada. Estudiantes, padres de familia y directivas de la institución educativa de San Rafael de Chucurí claman por atención para poder solucionar su problema de energía eléctrica y así poder continuar con su normalidad académica.